Diego Rabasa, y hablábamos de libros, y los libros son nuestra pasión familiar, por así decir. Mi papá compró su primer libro cuando iba en la preparatoria, que era un libro de física, y ahorita pues tiene más de 40.000 libros y decidió abrirlos a la comunidad de Tepoztlán, que es allá donde él se quiere ir a vivir, entonces, lo cual fue todo un reto para el gobierno, porque va a ser la primera biblioteca privada, particular, que se va a abrir al público. Entonces, inclusive tuvimos hasta dificultades, porque nos decían, eso no se puede hacer, porque nunca se había hecho, ¿sabes? Va a ser la primera, pero bueno, finalmente mi papá, que es abogado, revisó la ley y dijo, no, o sea, aquí sí se puede, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, pues estamos a punto de inaugurar un hermoso edificio en frente del Cerro del Tepozteco, que va a ser la primera biblioteca 100% ecológica de México, un centro cultural para talleres, que va a tener una concha acústica para artes escénicas, para teatro, danza, música, un espacio de reunión para la gente que esté ahí, ahí tiene una sala infantil, juvenil, tiene una sala multimedia, donde hay más de 2.000 películas, series, documentales, la Filmoteca de la UNAM nos donó muchísimo material, bueno, han colaborado, por ejemplo, Editorial Clio, Fundación SM, que es especializada en cosas infantiles y juveniles también. Entonces, ha sido como que labor de muchas personas, el hecho también de que el edificio sea 100% ecológico, pues creo que le da un plus, porque es totalmente sustentable en electricidad y en agua. Esa fue una cosa que yo insistí, ¿no? Porque mi papá como que insistió en el amor por los libros, y yo insistí en el rollo ecológico. Déjame contarte que yo tengo, desde hace varios años, un pequeño huerto en el balcón de mi casa. ¡Wow! Que son poquitas, macetitas, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza, y yo ahí tengo mis jitomates, mi lechuga, mis acelgas, y algunas hierbas de olor. Totalmente orgánico, en donde yo hago, digamos, los abonos, hago la preparación contra las plagas, y desde hace años, pues, leo y soy consciente sobre cuidar el planeta. Entonces, sabía que si le poníamos a este edificio, esa característica, ¿no? Que fuera 100% ecológico, pues no solo a la larga, iba a resultar mucho más barato, porque no vamos a pagar ni agua ni luz, sino que vamos a hacer un ejemplo de que, estando en concordancia y en armonía con la naturaleza, es que las cosas duran y son sustentables hacia el futuro. No creo que vamos a hacer un ejemplo para el pueblo. Esta biblioteca va a ser la segunda más grande de todo el estado de Morelos, en cuestión de acervo, o sea, de la más grande, la que tiene mayor número de libros. Y bueno, si...